de la mañana con 52 minutos y recibimos con gusto a nuestra compañera Islet quien nos tiene el pronóstico del clima. Hola, buenos días. Buenos días, Carla, buenos días a todo nuestro público de Ahora Noticias. Es momento de conocer el clima para hoy, donde nos espera un día mayormente soleado en gran parte del país. Vamos a ver nuestra imagen satelital en pantalla, un sistema frontal que no afectó de manera directa a nuestro país, se desplaza por el norte de México y la frontera con Estados Unidos. Esto dejará consigo un canal de baja presión en los estados que se encuentran cerca del litoral del Golfo del Pacífico y también en el Golfo de México. Se esperarán lluvias puntuales por la tarde en Tamaulipas y en el norte de Veracruz. También en las costas del Pacífico se esperarán lluvias que pudieran venir acompañadas de granizo, aunque prevalecerá un ambiente cálido y caluroso en gran parte de la República Mexicana, en el centro, en la Ciudad de México. El cielo estará mayormente despejado y soleado. Algunos nublados por la tarde que se presentarán lluvias aisladas por la tarde después de las 18 horas con máximas de 22, mínima de 12 grados centígrados para la Ciudad de México. En el Estado de México también el cielo estará mayormente despejado y soleado por el mediodía y por la mañana, máximas de 22 a 24 grados, mínimas de 4 grados centígrados y también se pudieran presentar algunas precipitaciones después de las 18 horas. En el Estado de Hidalgo el cielo estará mayormente despejado por la mañana, nublados importantes por la tarde y también se esperan lluvias puntuales muy fuertes que pudieran venir acompañadas de granizo, máxima de 21, mínima de 8 grados centígrados para el Estado de Hidalgo. En el Estado de Puebla se espera un cielo también mayormente soleado y despejado, temperaturas cálidas y calurosas por el mediodía con máximas de 24 a 26, mínimas de 9 grados. Aquí en Tlaxcala tendremos también un cielo mayormente despejado y soleado, algunos nublados después del mediodía, principalmente por la tarde, temperaturas máximas de 24 a 26, mínimas de 8 grados. Así es que hoy martes nos espera un clima bastante agradable y cálido más adelante los detalles al interior de Tlaxcala. Muy buenos días. Muchas gracias Aislet, muy buenos días y bueno más adelante nuevamente contigo. Gracias. Buenos días.